Este 31 de agosto, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, cumple 35 años de que fue creado en Aguascalientes como delegación. Este organismo se hizo con el fin de ayudar a cientos de niños que buscan una oportunidad para estudiar en sus comunidades, porque a veces no tienen forma de estudiar debido a que algún plantel educativo está retirado de ese lugar y deben de recorrer varios kilómetros a pie para tomar sus clases. El CONAFE se considera como uno de los modelos para que la educación salga adelante y no haya tanto rezago educativo que muchas veces hay desánimo por estudiar y únicamente llegan a concluir la primaria. Por lo pronto, gracias al apoyo de instructores, los niños llegan a tomar sus clases y por fortuna ya saben leer y escribir. Según datos estimados, se menciona que miles de niños lograron un certificado y ahora ya pueden seguir sus estudios en otro nivel. Enhorabuena por su aniversario número 35 en Aguascalientes. Con imágenes de Jesús Hernández, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.